...y en serio, Cruz Azul, la máquina de Gémez, contra las chivas rayadas del Guadalajara, flamante campeón de Copa, la primera al 20, Rodolfo Cota, comete falta sobre Benítez, había penal, y viene Ángel Mena para cobrarlo con mucha potencia, pegado al palo, cinco goles con la máquina de Mena y el uno por cero, al 28, Ponce derriba Richard Ruiz, y el árbitro dice, vámonos, a bañar temprano, expulsado, y el rebaño se quedaba con uno menos, la gran definición es de Francisco Silva, dos por cero, el equipo de Gémez lo ganaba ante su público, se acababa el duelo, ya en la compensación al 93, golazo de Osvaldo Alaniz, 362 minutos sin anotar, llegaron.